La glotona, el hito del cancán francés. La glotona o la goulue, como se le conoce en francés, solía pasar de una mesa a otra con su escote abismal, fabulosa como el mito que fue, picándole el ojo a un aristócrata aquí y mostrándole las piernas a un artista allá. Se le veía con sus vestidos sedosos, sus maneras desenvueltas, sentársele en las piernas a los hombres y vaciar en segundos sus vasos rebosantes de absenta. La glotona tenía bien desarrollado su apetito por el género masculino, que dominaba con el arte de ser la mejor bailarina del cancán francés. Era uno de esos seres a los que todo les estaba permitido, que la gente asimilaba con la libertad que otorgaba en ese entonces la extraña mezcla de grosería y belleza. Aquella mujer, un día, al ver al mismísimo príncipe de Gales invitar a una ronda de champaña en el Moulin Rouge, le gritó de un lado al otro del cabaret, ¡Ey Gales! ¿Esta ronda va en serio por tu cuenta o es tu mamita la que la va a pagar? A cualquier otro le hubieran cortado la lengua, incluso en la Francia republicana, pero no a la glotona, que ingería complacer las extravagancias del París de finales del siglo XIX, el París de la Belle Époque. De ella solo esperaban el zapateo del cancán cuando levantaban el Moulin Rouge, su falda dejando entreverlas en aguas antes de hacer el split que la inmortalizaría. De hecho, un diccionario de seudónimos francés de 1887 dice de ella lo siguiente, cito, La Glotona, excéntrica bailarina del Alcázar y otros lugares donde el cancán y el split siguen vigentes. No fue sino mucho después de haber nacido que a Luisa Weber la apodaron La Glotona, cuando todavía no hacía vibrar las calles de Montmartre y mucho antes de caer en el olvido en el que se hundió debido a su afición por el alcohol. De joven, su familia la tenía destinada al trabajo de lavandera, una actividad que en realidad nunca le interesó y que seguramente la habrá motivado para ir a buscar nuevos horizontes. Hacia 1866 comenzó su carrera como bailarina de cabaret donde sus primeras presentaciones causaron sensación. Pronto se convirtió en uno de los grandes personajes del barrio Montmartre, al punto que varios pintores se la peleaban como modelo para sus obras. Renoir la pintó en varias ocasiones y sobre todo fue Toulouse-Lautrec quien encontró en ella la inspiración para varios de sus cuadros al punto que un día exclamaría a la glotona, esa brillante mujerzuela que incendió a París. Pero para la glotona el cancán no era suficiente en su afán de vida y en la cúspide de su gloria porque en ese entonces decidió convertirse en domadora de leones y probar si sus atributos físicos tendrían el mismo efecto en su felino trabajo. Cada año se la veía en las ferias de la capital repartir órdenes con su látigo con el mismo carácter con el que había fustigado al mismísimo príncipe de Gales. Eso hasta que un buen día una de sus fieras resultó más brava que ella y se lanzó al ataque causándole a ella y a su marido varias heridas. Tras ese hecho la glotona perdió poco a poco lo que le quedaba de fama y a principios del siglo XX ya pocos la reconocían en la calle como la famosa bailarina de cancán que había sido, sino como Madame Luisa, la señora que adoptaba animales enfermos en los circos se paseaba por los parques rodeada de un arendegatos. A veces la veían vendiendo pan en la entrada de alguna feria, de vez en cuando uno que otro nostálgico se acercaba para pedirle un autógrafo en las tardes en las que pasaba frente al Moulin Rouge vendiendo cordones y plantillas. En 1929 la famosa glotona sufrió un ataque de apoplejía y dejó este mundo llevándose las enaguas que hicieron delirar a toda la ciudad luz. Y no fue sino hasta 1992 que su bisnieto logró rendirle los homenajes que le faltaron el día de su muerte enviándole una carta al presidente Jacques Chirac para que los restos de la reina de Montmartre fueran trasladados al cementerio de este barrio que en su juventud supo hacer suyo. A ese curioso evento asistieron no sólo más de dos mil personas sino varias estrellas del mundo teatral francés y del mundo entero. La famosa bailarina volvió al lugar que la hizo famosa. Ese Montmartre donde hace 120 años una rubia de carácter de hierro impuso un baile que no sólo sería la sensación de la ciudad luz sino que hasta el día de hoy es uno de los símbolos mundiales del vibrante París del siglo XIX. Si les gusta este contenido no se olviden darle un like a este vídeo, suscríbanse a nuestro canal y recuerden que tenemos membresías con contenidos exclusivos para todos ustedes. Esta es la historia contada con pasión y vivida con emoción. Chao, chao.